¡Suscríbete al canal! El código de descuento Kiki, os tendréis un 5% de descuento en vuestra compra También tenéis en la descripción una página nueva que ha salido, ¿vale? Se llama juegosdeslot.com, donde podéis comprar los juegos de PS3 y PS4 A unos precios increíbles en cuenta primaria, juegos digitales Por 21€ el FIFA 15, por 9 o 10€ el Minecraft La verdad que está muy bien, merece la pena Y además si aplicáis también el código de descuento Kiki O tenéis un nuevo 5% de descuento en vuestra compra Podéis comprar fiable, yo ya he comprado y la verdad que no me arrepiento Los juegos tardan un ratito de nada, un verbo en llegarte, ¿vale? Y la verdad es que está muy bien Pues bien chicos, os voy a situar de... Bueno, también os quiero comentar chicos que si dejáis un me gusta al vídeo La verdad es que ayuda muchísimo al canal y ayuda a continuar y da mucha fuerza Os voy a situar chicos, estamos en la final de la Copa de Oro Vais a asistir a la jugada más fatídica, la que se te queda cara de auténtico gilipollas Vais a ver, cojo un balón con TBC en mi campo Me voy por velocidad, no hace falta recatar en este FIFA 15, ya lo sabéis Correr, correr, correr Me planto en el minuto, ojo, minuto 90 casi Le pego el rechace Pero Tevez, ¿qué has hecho hijo mío? ¿Cómo has fallado ese gol? No me lo puedo creer, lo vemos ahí repetido El rechace nos favorece y... Chiquillo, no lo puedo entender Tienes la pierna izquierda, la pata izquierda, ¿para qué la quieres? Chuta con ella, joder Mira, es que no me lo puedo, no me lo puedo creer ¿Cómo podemos fallar ese gol? Fijaros, es que no es increíble Es increíble, minuto 88 de partido 89, final de la Copa de Oro 1 a 2, este era el 1 a 3 Ya teníamos la copa en nuestras manos Un sobre y dos mil monedas Pero fijaros que todo no acaba ahí Ojo a la contra, ¿eh? Me recortan, el jugador sabía jugar Que bien me la hace en el medio campo con Agüero, se va Yo decía, no puede ser No me lo puedo creer No, que me marca No me lo creo, no me lo creo No me lo creo, no me lo creo, tío No me lo creo Pues toma 2 a 2 Minuto 90 de partido 2 a 2 Jódete, tócate los huevos Ala, ahí lo tienes, chico Se te queda una cara auténtico, gilipollas Sí Esa es la cara que se te queda, tío 1 a 2 Y falla este vez Esa jugada increíble Que con la pierna izquierda, la pata izquierda ¿Para qué la quieres, joder? Empuja Pues nada, chicos Pues ahí al final Fijaos lo que pasa Empata 2 Jugamos la prórroga ¿Y qué pasa la prórroga? Pues lo que tiene que pasar Ya se junta todo Ya se junta la jugada fatídica Se junta todo y Centro y gol Pues nada, chicos Perdimos la copa de oro Se nos quedó cara de auténticos gilipollas Por así decirlo Es que es la verdad Era las 2 a las 3 de la mañana Yo quería romper el mando Le estaba ahí dándole ahí puñetazos y tal No puede ser ¿Cómo esto a mí? Pues nada, chicos Esto ha sido todo Espero que os haya gustado el vídeo Que votéis like al vídeo Que ayuda mucho al canal Y a compartir en las redes sociales Un saludo Si no te has suscrito Suscribíos Lo tenéis por aquí Por la pantallita Les pido Que más fútbol Y hasta la próxima ¡Chao, chao!